¡Aconcierto! ¡No me bajaste! ¡No me bajaste nunca! ¡Ay, mandaste a la policía, bueno! Sí, no pasa nada. Hay gente que sí, que hace que no. Tú mismo. Hasta la gente... Si querés tener tu comunicado para que escuchen. La cecilla, la regredo Me voy de tu vera, olvídame ya Se ha pagado con oro, mi carna es morena Lo maldita fallo, que estamos... Nace el mío, nace el veo Si tú me lo dices yo, nace el ladín No me entienden cara Y de todo lo que pide También a tu vera Yo por los de ti ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Y así yo me supe dar Por un puñal de carne Bien pagado Bien pagado Bien pagado Esa mujer Bien pagado Bien pagado Bien pagado Esa mujer Bien pagado 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 No te engañes, quiero a otro No creas por eso que te traicioné Me pago en mi brazo, le di solo un beso El único beso que yo no puedo ver Nada ha perdido, nada ha perdido Y en estas paredes lejos de volcán De la cañerina, de la cañerina Y en las joyas que ahora volván a lo mirar La cañerina, bien pagada Bien pagada No soy nadie, bien pagada Porque mi beso es pobre Y así yo me supera Por un puñado de pan es bien pagada Bien pagada Bien pagada Bien pagada Bien pagada Esta mujer Bien pagada Bien pagada Bien pagada Bien pagada Bien pagada Bien pagada